¿Qué tal amigos? ¿Cómo estáis? Bienvenidos de nuevo al canal, bienvenidos otro sábado, bien puntual, con un nuevo resumen de SmackDown. Estamos desde Londres, estoy aquí como puedo con el setup que me he montado y vamos a hablar del SmackDown previo a Money in the Bank. Os recuerdo que si os gustan mis resúmenes, si queréis apoyarlos, estáis bienvenidos a suscribiros al canal, a activar la campana de notificaciones para no perderos ningún vídeo y a dejar un fuerte like. Y sin más, panitas, ¡vamos allá! Yo soy Robert, ¡let's go! La noche arrancaba con el que para mí fue el mejor combate de todo el programa, estamos hablando del Kevin Owens y Sami Zayn contra Pretty Deadly por los campeonatos en parejas. La verdad que la gente de Londres dio un gran recibimiento a los campeones, no tanto a Pretty Deadly que si bien es lógico porque eran los rudos, esperaba una mayor reacción porque al fin y al cabo son locales, son británicos, ¿no? Cositas a destacar, el atuendo de Pretty Deadly, como siempre, tremendo. Lucían unas mallas en los brazos, con el campeonato de SmackDown en un brazo y con el de Monday Night Raw en el otro. Un combate que sirvió para demostrar que Pretty Deadly están hechos para grandes luchas, para grandes cosas en el main roster de WWE. Estamos hablando que hace un mes estaban en NXT y en el día de ayer estaban compitiendo contra dos main eventers de WrestleMania. Fueron sin duda los que llevaron el combate en todo momento, tuvieron mucho tiempo de lucirse, pero estaba claro que costaba pensar en una derrota de Kevin Owens y Sami Zayn, quien al final se acabaron llevando la victoria para seguir siendo los campeones en parejas tras aplicar el stunner y la geluba ki. Y como detalle, al final de la lucha nos dio la sensación de que Kevin Owens terminaba lesionado. Ahora tenemos otro combate, en esta ocasión Austin Theory contra Rich Holland. En uno de esos combates que a WWE le gusta llamar como combate de contendiente número uno. Es decir, si derrotas al campeón, básicamente obtienes un combate titular en la próxima semana. La verdad que fue un combate horroroso, que terminó de una manera completamente anticlimática y que dejó a todo el pabellón, vamos, frío. Victoria de Austin Theory sin necesidad de aplicar el remate, fue todo muy extraño. Y nada, posterior a la lucha atacaba a Rich Holland, Seamus aparecía al rescate y el guerrero celta se enfrentará a Austin Theory la semana que viene por el título de los Estados Unidos. Veíamos a Karrion Kross haciendo una promo junto a Scarlett, donde desafía a AJ Styles a una lucha también para la próxima semana. A lo largo del show descubriríamos si el fenomenal acepta o no este reto. Ahora tenemos un combate entre Bayley y Xochitl, que tuvo que darse la semana pasada, pero que WWE lo anuló de manera mágica e inesperada. Básicamente, Bayley ponía en juego su puesto en el Money in the Bank, si Xochitl se va a la victoria, pues estaría en la lucha de escaleras en lugar de ella. Otro combate, la verdad, muy flojo. El nivel in ring en el día de ayer en SmackDown fue bastante, bastante bajo. Y gracias a una distracción de Ijo Sky, pues Bayley se llevaba la victoria. Además, luego en el backstage atacaron a Xochitl y no solo eso, le cortaron parte de su pelo, así que tal vez en las próximas semanas tenemos un cambio de look de Xochitl. Lo que se venía ahora era ese Grayson Waller effect con Logan Paul como invitado especial. Grayson Waller da la bienvenida a su favorito para ganar el Money in the Bank. No sé qué tiene el público inglés con Logan Paul, pero sinceramente en toda la noche no vi un abucheo mayor que ese. Fue brutal. LA Knight interrumpiría a Logan Paul metiéndose la gente en el bolsillo con, vamos, dos frases. Luego aparecería Santos Escobar, también para dar sus razones por las que cree que debe ganar el Money in the Bank. Y por último aparecía Bats, que entraba corriendo y sin decir una sola palabra se abalanchaba sobre Logan Paul. De aquí saldría una triple amenaza entre los tres participantes que representan a la marca azul. Y un combate que al igual que el de Bayley Sochi debió darse la semana pasada, pero que WWE pues hizo desaparecer básicamente. Combate la verdad bastante bueno, donde cada uno tendría un poquito su papel. Para mí Santos Escobar fue el mejor luchador, el que dio el nivel de lucha más alto. Pero no era su noche, porque al lado tenía Late Night, que es uno de los tipos más queridos actualmente en la compañía. Y en el otro lado tenía Bats, que era al fin y al cabo el luchador local y por el que la gente también mostraba muchísimo cariño. De hecho, en alguna ocasión Santos Escobar incluso fue abucheado, pero bueno, es normal. Logan Paul estaría presente en el combate desde Ringside, también fue protagonista. Y quien al final se llevaba la victoria era el bueno de Bats cubriendo a Santos Escobar. Y la cosa no terminaba aquí, porque luego Bats sacaba una escalera para intentar agarrar el maletín. Lo intentaba también el Late Night, Logan Paul y finalmente era el británico quien cerraba el segmento con el Morning The Bang en sus manos. Así que ya sabemos quién no ganará en la noche de hoy. De vuelta en el backstage, vemos al fenomenal AJ Styles aceptar el reto de Carrion Cross. Y a diferencia de otras ocasiones, tendrá en su esquina a Michin, Mia Jin para igualar las cosas y que Scarlett no decante el combate a favor de Carrion Cross. Ahora tenemos el último combate de la noche. Estoy hablando de Laska contra Charlotte Flair por el WWE Women's Championship. Diane Cavalier estaría presente en el combate como una aficionada más. Había comprado su boleto y un combate que por nombre será combate de pay-per-view. Estuvo en SmackDown porque este SmackDown era especial en Londres. Pero perfectamente pudo haber sido parte de la cartelera de Morning The Bang. Dos luchadoras de nivel élite, pero eso sí. No sé si en televisión se pudo apreciar, pero en vivo sí que se vieron algunos fallos. Como ese moonsault hacia afuera del ring de Charlotte Flair que no acabó de quedar demasiado bien. De igual modo, chicos, fue uno de los combates más sólidos de la noche. Aunque también es cierto que no tuvo mucha competencia. Charlotte Flair golpeaba por error a Bianca y la IST interfería en la lucha para anularla por descalificación. Un recurso, la verdad, bastante simple. Tras ello aplicaba el KOD sobre Asuka en la mesa de comentarios. Y posteriormente hacía lo mismo con la reina. Aunque sí que es cierto que hubiese quedado espectacular que se rompiese la mesa. Pero no, no lo consiguieron. Creo que en SummerSlam vamos a tener una triple amenaza por el campeonato femenino. Y llegábamos al último segmento. Como siempre, el puro cine despidiendo los programas de SmackDown. Teníamos la presencia del jefe tribal Roman Reigns en compañía de Paul Heyman y Solo Sikoa. Que, como no, pedía al público de Londres que lo reconozca. Y efectivamente, lo hicimos. Dice que está cansado ya de dar oportunidades y preocuparse por sus primos. Aunque si aparecen en la noche de hoy y se disculpan, todo podría arreglarse. Los osos aparecen y el O2 Arena se volvía completamente loco. Pero la verdad que no vinieron a disculparse. Ninguno de ellos quiere ser jefe tribal y todas esas tonterías. No les interesa. Lo único que quieren es ganar a Roman Reigns y Solo Sikoa en Money in the Bank. De hecho, están completamente seguros que después de 2-3 años, Roman Reigns esta noche en Londres recibirá su primera cuenta de 3. El público pediría a Solo Sikoa que se una a sus hermanos. Y la verdad que nos hicieron dudar porque hubo un cruce de miradas un poquito tenso. Pero, panas, todavía no es el momento, chicos. Porque hubo aquí un brawl entre los cuatro. Donde Solo Sikoa seguía del lado de jefe tribal. Pero la pregunta es, ¿cuánto durará esto? Yo creo que le queda poco. Y con esto, chicos, terminábamos un nuevo programa de SmackDown. Programa previo a Money in the Bank que, sinceramente, me decepcionó un poquito. Cositas a destacar, pues lo de siempre, ¿no? El segmento de The Bloodline. El combate por los títulos en pareja me gustó muchísimo. Pretty Deadly es presente y futuro de WWE. Y el resto, la verdad, poco destacable. Tal vez la triple amenaza ha estado correcta. La reacción con el ENAI, pues bueno, lo que llevamos viendo ya desde hace muchas semanas. El Asuka contra Salo creo que pudo ser mucho mejor. El final también fue con un recurso muy fácil, muy básico. Y el Austin Theory contra Rich Holland, muy poquita cosa. Así que un SmackDown del cual, como digo, esperaba mucho y que se quedó en poco. Así que mi nota va a ser un 6 sobre 10. Os recuerdo que si os ha gustado el vídeo y queréis apoyarme para que sigamos haciendo los resúmenes, solamente tenéis que suscribiros al canal, activar la campana y dejar un fuerte like. Y aquí en pantalla os voy a dejar mis predicciones de Money in the Bank para que las veáis antes del evento. Y sin más, chicos, que tengáis un muy buen día. Nos vemos muy prontito. Un saludete y adiós.